¡Hola amigos! Bienvenidos a otro vlog. El día de hoy nos encontramos ya en Tokio. No les grabé todo el proceso, no les grabé desde que salimos allá, no venimos en un shinkansen, todo ok. La verdad es que igual a lo que ya hemos hecho en estos días, entonces todo bien. Logramos llegar súper bien en el metro también al llegar a la estación final de Tokio. Nos subimos a otro metro que nos trajo aquí cerca de la zona. Nos estamos hospedando en una zona que se llama Shinjuku en Tokio y ahorita que veníamos caminando vimos que había bastantes ventas de recuerditos y de cosas curiositas por la zona. Y además había bastantes restaurantes. Estamos ya emocionados por ir a comer porque ya nos urge. Acá en Tokio nos estamos hospedando en la misma línea de hotel que en Osaka que se llama APA Hotel. Es una cadena de hoteles grandísima. Acá en Japón les la van a encontrar en todos lados. Tienen muchísimos en la zona. Y les voy a enseñar la habitación. Esta habitación es muy parecida a la anterior pero es un poquititita más grande. Por cierto aquí está Don Guille sentado ya lo vieron que el día de hoy en la mañana se agachó y pues le tronó a la espalda, le pegó, un jalón a la espalda que quedó un poco torcidito y dolorido. Pero es tomado algo para el dolor y para los nervios, como para desenredar esos nervios y no sé cómo te sientes ahorita. ¿Me ves? Me da un poquito de dolor. No tengo más saber que dolor. Y miren que como tenemos un montón de maletas, hoy tocó salir con todo el maletaje. Esta es la grande que cargamos entre los dos y cargamos estas pequeñas y además cada uno con su mochila. Entonces es un montón de peso y así todos venimos con nuestro chunchal. Entonces de repente yo agarraba esta grande para bajar las gradas porque no creo que se me va a quedar todo tieso el hombre aquí en Japón. Esta es la entrada a la habitación. Nos tocó la 411. En esta hay una diferencia. Miren las batitas que nos pusieron. Son como batas pero yo las veo muy cortas estas cosas. No sé si leí mal amor pero yo leí que había un spa aquí, ¿no? Leí el papelito que nos dieron porque yo vi que había un spa y de repente nos vamos al spa. ¡Es que ella! Miren aquí está el baño. Vamos a ver si hay diferencia. El baño está bastante igual. Puedo ver que este está un poco más cuidado. El sanitario está un poco más nuevo. Así lo veo. Las mismas cosas. Todo esto está bastante idéntico. Y por acá tenemos la habitación. Este ya moví aquí el basurero. Esta es la habitación. Le ponen a uno que sus sandalias, que sus pantuflas. Está ahí la cama. La otra era más chaparrita. Esta está un poco más alta. Tenemos el escritorio. Nos dejan agüita que para hacer café. Nos dejan café. Tenemos refri por acá. Teléfono. Por acá controlamos todo. El aire acondicionado. Las luces. Todo desde aquí de la cama. Tenemos un relojito por ahí. Son las 3 de la tarde con 30 minutos. Y nuestra televisión. Que se enciende cada vez que entramos a la habitación. Este hotel en promedio cuesta alrededor de unos 60 dólares la noche por persona. Y es más o menos el precio que ustedes van a encontrar de hoteles. Pues más o menos bien. Yo lo veo bastante bien. Esto es algo cómodo. También hay hoteles cápsula que son mucho más baratos. Van a haber muchas opciones. Pero sí, más o menos en estos precios. 50, 60 dólares. Está el hospedaje por acá. Aquí nos vamos a quedar como 6 noches, 7 días en Tokio. Así que tenemos suficiente tiempo para conocer. Para caminar tranquilos. Para descansar. Porque créanme que sí ha sido bastante cansado todos estos días. Hemos dado nuestro 150%. Y mis papás, de verdad. A mis papás, de verdad. Muchísimas gracias por el esfuerzo que andan haciendo también. Porque sí hay días en que ya no dan. Pero ahí andan ellos con todo y sus maletas. Y haciéndole ganas. Caminando, esforzándose. Bueno, ahí mis papás. Vamos a acomodarnos por acá. Y vamos a ir a comer. Así que ahí les muestro un poquito más de lo que estamos haciendo acá en Tokio. ¡Hola amigos! Ya no les grabé la comidita que les dije que íbamos a ir a hacer. Al final salimos a comer ahí cerquita. Entramos al primer lugar que vimos. Comimos unas papitas, unas alitas. Y les quería contar que nos trabaron. Porque no sabíamos que en ese tipo de lugares, literal, solo por sentarte y darte como una entradita así, que te la obligan a que la compres realmente porque no la pedimos. Cuando la llevaron pensamos que era una entradita cortesía del restaurante. Que sí nos costaba como 1.300 yenes a cada uno. La cosa es que nos salió la comida más cara de todo el viaje. Pero ya aprendimos, ya no nos vuelve a pasar. Ya no vamos a entrar a ese tipo de lugares. Pero el día de hoy les quiero contar que estamos iniciando nuestro recorrido aquí por Azakusa. Ay, casi no me veo. Pero les voy a estar mostrando un poquito de qué hay por estos rumbos en Azakusa. Vamos a ir al templo Sensoji. Hay lugares para comprar aquí antes de llegar al templo. Eso les voy a mostrar. Hoy estuvimos utilizando el metro y nos fue bien. Gracias a Dios aquí llegamos solo en metro, amigos. Lo estamos logrando. Ya, lo estamos dominando. Llegamos al Sensoji Temple. Estamos aquí en las afueras. Pueden ver, todo el mundo está tomando sus fotos. Todo el mundo está tomándose ahí su videíto. Todo reportando la entrada. Vamos a ver chicas aquí con sus trajes tradicionales. Vamos a ver qué más hay por acá adentro. Yo había escuchado que hay un mercadito y sí, ciertamente ya puedo ver ahí al fondo. Mercadito para hacer shopping acá en Tokio. Gracias. 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 Aquí andamos viendo las tienditas. Aquí mamá ya compró algunas cosas. Nosotros también compramos algunos pines. Miren qué bonitas las placas. Hay camisas, blusas. Ah, mira. Compras, compras. Puras compras, amigos. Miren qué bonitas las placas. Un institutions. Miren. 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 Miren lo que venden aquí Es como un tipo de chicharrón Algo crocante Acabo de ver que una señorita llevaba uno Se ve grasosito Es pollo Es que es una cosa grandísima Ahí está, mira Putente Miren amigos, ahorita ya andamos en el barrio Aquí en Jabara Y miren lo que va ahí Miren que alegre Son unos turcitos que se pagan acá Adiós Son unos turcitos que Que se pagan acá para darle la vuelta Cuesta como 95 100 dólares por ahí o un poquito más Según vi tienes que tener Licencia válida de tu país Etcétera, etcétera Pero está bien calidad Eso creo que no lo vamos a hacer nosotros Pero me hubiese gustado Como les digo Andamos ahorita ya en la zona de Akihabara Es la zona donde está el anime Las cosas electrónicas Y venimos por estos rumbos Justamente acabamos de salir de esta estación Que se llama Sueirocho Veníamos del otro lado donde anduvimos ahorita Y por acá están viendo que comer Veo platos de carne Hamburguesitas Arrocito Y es que queremos comer ya Porque ayer Por andar aguantando hambre El papi se sintió un poco mal Y también Yo también Bueno bueno Nos sentimos un poquito Como que medio medio Entonces queremos comer ya Antes que nos vayamos a enfermar Ya empezamos a encontrar Todo el rollo Cuando era niño Era Mirá ese era el juguete Ultra mal El que está atrás Gris con rojo Sí con ojos celestes Ah era tu juguete de la época Ya nunca Que no tuve el juguete Pero era de la De la moda De aquel entonces Tiraba un rayo de esta forma Así Mirá interesante Sí Hicimos una parada técnica Por acá en este restaurante Que se llama Chicken burger Y sí literalmente Venden todo de pollo Todo Hamburguesas Sortidas de harita De hecho se llama Ay cara Ay cara No hombre Allá arriba está Sí es Ay cara Ay cara se llama Oh Ay cara Bueno vean las hamburguesas Vean que lujo Vean Esta es la mía Cheeseburger Esta es la de aquí Es un sweet No sé qué Esta Juguito de uva Juguito de manzana Papitas Ay me lo cambiaste Provecho A comer para ser gente Porque andamos A los locitos Necesitamos Tengo hambre Esta es una gente Que ya comió Ya de mejor actitud Otra de con mejor actitud Esta buena papi ¿O qué? Esta buenísima Buenísima Miren yo ahorita A la hora Es que vean La mitad de una cuarta Wow Si se ve Si se ve El trae cebolla Ay sí Por cierto Por cierto ¿No la puedes derrar? Que hay también Panqueque con pedazo De pollo frito encima ¿Quién come eso? Yo no voy a dar Eso Yo comería Waffle con pollo encima Paqueque, waffle Ah la hora ¿Comemos carne con waffle? Ah ¿Y comer carne con waffle? Carne con waffle Ah ese si me gusta Tienes razón Amigos vean este café No vamos a entrar Pero quiero que vean Los gatitos O sea literal Te puedes tomar tu cafecito Y convivir con los gatitos Miren esas cositas Miren 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 A la gran Que loco El otro está como Que es un peluche Ahí durmiendo Miren nos metimos a esta tienda De cámaras Tablets Incluso hay Venden iPhones De segunda mano Estamos viendo ahí arriba Todo es de segunda mano ¿De verdad? Ajá Órale Pues hay cosas que son nuevas ¿Eh? No en comparación Si son como Ah estas son para las maletas Estas son airtight Yo no creo que todo sea de segunda mano Hay cosas que si son nuevas Pero también tienen de segunda mano Miren esta zona Miren amigos Para escoger Su iPad Que si su computadora Apple Watch Tiendas llenas de tecnología Lo último De la tecnología iPhone De todo Ahora entramos a un edificio Que se llama Edificio Mandaraque También encontramos todo de anime Y andaban buscando unos regalitos Para la familia Entonces quedamos buscando Que no conocemos nosotros mucho de eso Pero con Con lo que nos dijeron Andamos buscando A ver si los encontramos Pero vean que montón de muñequitos Que yo definitivamente no conozco Vean esto Está lleno Hola ¡Naruto! Ese si lo conozco ¡Naruto! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.